Un motociclista debió ser trasladado al hospital luego de verse involucrado en un accidente de tránsito. Un automóvil y una motocicleta chocaron en la esquina de Perelló y Belgrano. Producto del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado al hospital Samuel W. Robinson para recibir atención médica. El accidente que involucró un Peugeot 207 chapa patente HRE 170 en el que se trasladaba Rosana Verónica Peroni de 39 años de edad y una motocicleta Honda Titan guiada por Jorge Damián Jiménez de 28 años. Ocurrió pasadas las 11.30 horas del día jueves 6 de noviembre. Al momento del impacto, según informaron desde la dirección de tránsito, la conductora del Peugeot 207 transitaba por calle Perelló de norte a sur intentando girar para tomar Belgrano de este a oeste, mientras que el motociclista lo hacía por Perelló de sur a norte. En el hecho hubo intervención policial y de inspectores de tránsito. Ambos vehículos presentaron daños materiales. El rodado menor fue trasladado a la oficina de tránsito. Agradecemos la fuente de información de Montecaseros Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!